Los tigres representarán un símbolo de fuerza y poder, y pensar que tan solo 3.890 tigres se encuentran en estado salvaje, patrullando el acecho en los tupidos bosques y sabanas del mundo. De las 6 subespecies que existen, el tigre siberiano, o también conocido como tigre del norte, o también de Amur, es el más grande, pudiendo medir más de 3 metros y pesar 300 kilogramos, tiene un pelaje espeso de color naranja, con rayas negras muy intensas e inconfundibles. El salto de este tigre es impresionante, pudiendo alcanzar 9 metros en segundos, son cazadores de sangre fría literalmente, y expertos en el ataque veloz y violento, y cuidado, porque su presencia estará marcada en la taiga rusa. Ya nos veremos próximamente.